Vale chavales, me habéis pasado este clip de Mongral, vamos literalmente a ver estamos con Blanchito y ojito con Mongral, eh Mongral es mi pazo, cien por cien Tocho, está en la nueva zona y en el nuevo fondo Te viene ¿Es mi pazo? Si ¿No? ¿La has fallado? ¿No? ¿Lo han redictado? No me lo creo Bro, eso no lo creo No le están dando ni una bala ¡No le han dado ni una! ¿Qué hable? Está loco ¿Se ha quedado parado? Está loco Está loco